¿Qué idea diferente tiene el señor Feijóo respecto a Sánchez? Pues voy a decir dos. Una, que lleva vendiéndolo a mucho tiempo, que es que gobierne la lista más votada. Y Sánchez no está de acuerdo. ¿Por qué? Porque Sánchez, gane o no, va a pactar con ETA y con lo que haga falta. Y el señor Feijóo, aunque Sánchez pacte con ETA y con lo que haga falta, le dice, no, si tú eres la lista más votada, yo te dejo gobernar. Pero ¿cómo se le puede ofrecer eso al socio de Bildu? Y sobre todo, ¿cómo se puede renunciar? Porque aquí podría ocurrir en La Rioja, que de repente ganan los socialistas, pero hay una mayoría entre el Partido Popular y Vox para gobernar. Pues el Partido Popular ya nos ha dicho que ellos renuncian. Que si el Partido Socialista es la primera fuerza, renuncian. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? No votarles a ellos, porque no son de fiar. La única garantía de que se asuma una alternativa es votar a Vox, no votarles a ellos. Y la otra idea genial, que se le acaba de ocurrir hoy al señor Feijóo, pues ha sido la de que, como no se puede ilegalizar a Bildu, le pide al Partido Socialista un compromiso para no pactar con Bildu. Entonces pedirle peras al Olmo, es pensar que esta delante tiene principios. Pero, ¿qué es eso de que no se puede ilegalizar a Bildu? ¿Otra vez están engañando a sus electores? Como con Bolinaga, como cuando utilizaron una sentencia de la Unión Europea que se podía no haber cumplido y cualquier país con dignidad no habría cumplido. Decidieron soltar a Bolinaga y para disimular que soltaban a Bolinaga, soltaron a varios etarras más y a violadores y a demás delincuentes, conforme a aquella sentencia, que otros países no habrían cumplido nunca. No se podía. ¿Qué hicieron? Seguir los dictados. Y ahora, de nuevo, engañar a los electores diciendo que no se puede ilegalizar a Bildu. Bueno, pues ahí habéis escuchado a Santiago Abascal, líder de Vox, retratando una vez más al Partido Popular de Feijóo. Ese Feijóo que dice, no, bueno, aunque Pepe y Vox sumen mayoría absoluta, si gana el PSOE, que voy a dejar gobernar al Partido Socialista, que voy a dejar gobernar a la izquierda a nivel autonómico, a nivel municipal, aunque se sume mayoría absoluta con Vox. Prefiero regalarle el gobierno al Partido Socialista antes que formar un gobierno sólido, estable y de sentido común con Vox, como ocurre en Castilla y León, un gobierno que baja los impuestos, un gobierno que le quita subvenciones a sindicatos, a medios de comunicación y a partidos políticos, baja la deuda pública y el déficit y destina el dinero a lo realmente importante, aumentando la inversión en el campo, en la industria, la natalidad, los jóvenes, o poniendo a las familias en el centro de las políticas públicas. Buenas políticas de acceso a la vivienda, tanto en alquiler como en compra, y consiguiendo que Castilla y León sea la tercera región con menos paro y por lo tanto con más empleo de toda España. Pero dice Feijo, no, no, yo con Vox no. Prefiero dejar gobernar al Partido Socialista, que lo sepan todos los electores. Luego veremos cómo María Guardiola, la candidata del Partido Popular en Extremadura, también diciendo que antes que pactar con Vox, quiero pactar con Podemos. Esa María Guardiola que habla del colectivo del abecedario, de la invasión de ilegales o la violencia de no sé qué. Los jóvenes, nada, el campo, nada, la industria, nada, el empleo, nada. El Partido Popular de Extremadura, con toda la ideología de género, con toda la ideología de la Agenda 20 Trinca, como hace todo el Partido Popular, salvo que Vox esté en el gobierno. Y ya está bien la broma del Partido Popular, ya está bien que el Partido Popular siga engañando a millones y a millones de españoles, que se piensan que están votando una alternativa, cuando están votando el simple y burdo relevo natural del Partido Socialista. No puede ser que ni los dirigentes del Partido Popular, ni sus medios de comunicación manipuladores y lobotomizadores sigan engañando al personal. Salgan urgentemente del Partido Popular la mayor estafa política que hemos tenido en España. Por cierto, ese feijo que aplaude con las orejas lo de que los etarras, estos asesinos, ya no vayan en las listas, cuando eso no es solución de nada. La única solución es ilegalizar a Bildu. La única solución es lo que propone Vox. Ya está bien que tengamos formaciones políticas etarras en el Congreso de los Diputados o formaciones políticas golpistas o formaciones políticas comunistas. ¿Pero qué estado bananero es este? ¿En el que te ocupan la casa y la pierdes? ¿En el que entra aquí la gente de forma ilegal a recibir una paguita en el que te expulian a impuestos? Los machetazos diarios en muchos barrios de Madrid. ¿Pero qué estado bananero es este? Aquí riéndose todos los enemigos de España, de toda la ciudadanía, todos los días. España es un estado bananero. Y como de verdad no cambie urgentemente, y no, sinceramente, no creo que tengamos muchas oportunidades, o este país cambia urgentemente en este 2023, o sinceramente ya no tiene ningún tipo de solución y nos convertimos en Venezuela en cuatro días. Estamos en un estado bananero, a punto de ser un estado fallido, y la única opción votable para salvarnos, todo el mundo sabe cuál es. Y no, no es ese lamentable y patético Partido Popular, que no haría absolutamente nada, más que perpetuar toda la ideología socialista, toda la ideología criminal del Partido Socialista, y esa agenda 20 trinca de la ruina y el empobrecimiento. Es la hora de los patriotas. Está ocurriendo en todo el mundo, en toda Europa. Lo vimos ayer en un sondeo publicado para las elecciones generales de Alemania, con alternativa por Alemania, ya segunda fuerza política, por delante de los verdes, de los liberales, de los sociatas. Chega el 15% de los votos y los patriotas vamos a gobernar en toda Europa de aquí a dos años. No puede ser que en España no ocurra lo mismo. Ya está bien la broma del PP y el PSOE. Yo creo que ya esta bromita ya ha sido suficiente ya en estos 40 años y hay que extirpar a esos dos partidos del viejo bipartidismo de manera urgente en política española. Bueno, Santiago Abascal, criticando a Feijói y al Partido Popular por asumir que no se puede ilegalizar a Bildu. Una vez más he engañado a todos sus electores como con Bolinaga, como repiten, como cacatúas, que te bote chapote todos los peperos. ¿Y que te bote Bolinaga? Yo digo que te bote chapote al PSOE. Pero también hay que decir que te bote Bolinaga al Partido Popular y que te bote Gustavo Petro, ese narcochavista de Colombia. Todos los peperos aplaudiéndole en el Congreso de los Diputados. Carmey dándole la llave de la ciudad de Madrid. Fraude Ayuso fotografiándose con la embajadora del narcochavista Nicolás Maduro el pasado 2 de mayo. Que te bote chapote y que te bote Bolinaga. Que te bote chapote y que te bote Petro. Ya está bien la broma y la vergüenza absoluta del Partido Socialista y el Partido Popular. Que yo siempre digo lo mismo que alguien me diga algo positivo que haya traído PP y PSOE en 40 años. ¡Nada! Y nadie será capaz de decirme absolutamente nada salvo que sea un Ocupa, un Proetarra, un Golpista o viva del cuento en una red clientelar. Pero al ciudadano medio de a pie ¿qué es lo que le ha traído el PP y el PSOE? ¿Más impuestos? ¿Deuda pública? ¿Todos ilegales? ¿Inseguridad en sus barrios? ¿No hay soberanía energética? ¿Se destruye el campo? ¿Se destruye la industria? Porque los productos nacionales no, no, a financiar tomates marroquíes. ¿Qué es lo que ha traído el PP y el PSOE? Por favor, que le voten Ocupas, Etarras y Golpistas que son a los únicos a los que han beneficiado PP y PSOE. Pero el ciudadano medio ¿qué os ha traído el PP y el PSOE? Ruina, empobrecimiento, pérdida de libertades y acabar con nuestra cultura y tradiciones. Eso es lo que ha traído el Partido Popular y el Partido Socialista. Ya está bien, ya está bien esta puñetera broma lamentable. Bueno, Santiago Abascal también denunciando en Logroño por supuesto a los españoles a cuenta del territorio por culpa de la denominación de origen de La Rioja y les molesta a algunos que La Rioja Alavesa se parezca más a La Rioja que a Vizcaya. Bueno, esta división absoluta por culpa de este estado lamentable autonómico que nos hemos creado y que parece que tenemos que aplaudir. Pero bueno, La Rioja, escenario muy importante. Me gusta mucho su candidato de Vox, Ángel Alda, un perfil muy parecido a Juan García Gallardo y ojalá en La Rioja saquemos esos dos, tres diputados que nos están dando todas las encuestas. Entremos con mucha fuerza en el Parlamento de La Rioja que decida al Partido Popular qué es lo que quiere hacer, pactar con nosotros un fantástico gobierno de coalición como el de Castilla y León, pactar con sus hermanos rojos del Partido Socialista, el de los casos de los ERE, el del Tito Berni, el del Chapote, el de todos los etarras acercados, todos los agresores excarcelados, que decida qué es lo que quiere hacer el Partido Popular pero que le deje bien claro en campaña. Pero bueno, como digo, al menos por nuestra parte la mejor campaña posible en La Rioja, los mejores resultados y obtener representación para llevar la voz del sentido común. Santiago Abascal, gracias Logroño en ese fantástico acto celebrado ayer en La Rioja y por cierto, próximos actos de Santiago Abascal, apuntad en la agenda, hoy que está en Chinchón, en Madrid, veis ahí Cáceres, Guadalajara, Ciudad Real, Albacete, Ceuta, Cartagena, Alicante, Sevilla y el cierre de campaña que será el 26 de mayo, viernes, en Toledo a las 8 de la tarde. Así que ahí, esos son los actos, vamos a la caravana electoral de Santiago Abascal, pero bueno, también tiene caravana electoral Buxadec, Ignacio Garriga, Iván Espinosa, Rocío Monasterio por Madrid, Juan García Gallardo que le tenemos hoy aquí en Salamanca. Como digo, un montón de caravanas electorales, es importante hacer la mejor campaña posible, seguir militando en el patriotismo de aquí al próximo domingo 28 de mayo para sacar los mejores resultados. Últimos sondeos también publicados en Comunidad Valenciana, escenario muy, muy, muy importante. En primer lugar, a nivel autonómico, la derecha que conseguiría el gobierno, hablar de derecha en el Partido Popular da la risa, sinceramente, pero bueno, sondeo para Voz Populi, ganaría el Partido Popular, después el PSOE, Vox 16% de los votos por delante de Compromís, ya sabéis que es fundamental que Vox sea tercera fuerza política en Comunidad Valenciana, que le dé el sorpaso a Compromís, porque si Vox es tercera fuerza política por delante de Compromís, es imposible que Jim Butch y el Botanic puedan repetir gobierno, de ahí la necesidad de seguir insistiendo, aunque Vox es, primero, el voto útil siempre, porque son los principios, las convicciones, las ideas y el sentido común, pero más específicamente en Comunidad Valenciana, hay que votar a Vox porque Vox tiene que ser sí o sí tercera fuerza política por delante de Compromís para garantizar que Jim Butch no pueda repetir el gobierno y serían 17 diputados autonómicos para Vox, me parece un resultado espectacular, sacamos 10 en 2019, más que mejoraríamos un 50% nuestros resultados, como digo, 17 diputados autonómicos cerca de los 18, que fue el resultado que tuvo Ciudadanos en las autonómicas de 2019, que a mí me parecería un resultado espectacular, Carlos Flores, que ayer le escuché una entrevista en Apunt, cuando estaba en Villajoyosa, en Alicante, lo hizo excelente, el debate del pasado viernes en la cadena Serigual, o sea, la campaña que se está haciendo en Comunidad Valenciana, al menos por parte del candidato a Carlos Flores, es una campaña brillante, muy bien las entrevistas, muy bien los debates, y como digo, este resultado, sinceramente, sería buenísimo, y bueno, el Partido Popular de Carlos Mazón tendría que decidir qué es lo que quiere hacer, como digo, formar un gobierno con Vox, o en este caso, marcharse con Chimo Puig, y también a nivel municipal, en este caso, en Valencia, al igual de Voz Populi, la victoria del Partido Popular, después Compromís, el PSOE y Vox, que sacaría cuatro concejales, duplicaría la representación de 2019, yo creo que es lo máximo que podemos conseguir, y sería un buen resultado la candidatura de Juanma Bádenas, que también podría sumar mayoría absoluta con el Partido Popular, al final, Comunidad Valenciana, como todo el mundo bien sabe, es la joya de la corona, a nivel autonómico, es necesario sacar los mejores resultados posibles, porque es necesario que Vox esté en el próximo gobierno, en Comunidad Valenciana, y si no, porque Carlos Mazón quiere irse con el PSOE, con el compromiso, que se vaya, pero al menos que Vox tenga un resultado muy potente, tenga una gran cantidad de diputados, en Cortes Valenciana, y como digo, o formar parte del gobierno con el Partido Popular, o quedarse como una única oposición, pero vamos, si PP y PSOE partan, que no se preocupen, que va a sonar a las elecciones, y con mayoría absoluta, dentro de dos o tres años, porque ese gobierno de coalición, duraría bastante poco, lo importante, hacer la mejor campaña posible, es seguir militando en el patriotismo, para ir a por esos magníficos resultados, y cerramos el vídeo con, ay, los podemitas, los podemitas, y desocupa, ¿no? Porque ayer nos enteramos que Ione Belarra quiere reformar el código penal para perseguir a desocupa, y penar con hasta cuatro años de cárcel a sus miembros, qué puñetera vergüenza lo de este gobierno chavista, esto demuestra que España es un estado fallido, y es un estado bananero, ¿no? Pero bueno, aplaudan la fantástica democracia, y el fantástico sufragio universal, que nos hemos dado, que hace que gilipollas como Ione Belarra tengan poder político, ¿no? Claro, si la sociedad española se ha tirado de gilipollas, champiñones y borregos, ¿eso qué implica? Que gilipollas y champiñones gobiernen España, en este caso, Ione Belarra, ¿no? Bueno, pues resulta que Ione Belarra, ¿no? Quiere reformar el código penal para ilegalizar, desocupa, y meter a sus miembros en la cárcel, es decir, acabar con la ocupación, no, acabar con desocupa, que ya os lo dije en el directo que hice el sábado pasado desde Valencia, a mí no me gusta que exista desocupa, porque si existe desocupa, quiere decir que el Estado no garantiza la propiedad privada, de hecho, que exista desocupa es una muy mala noticia, que exista desocupa implica que España es un Estado fallido y un Estado bananero, claro que desocupa no tendría que existir, pero no tendría que existir porque la propiedad privada tendría que estar garantizada en España, patada en el culo a la ocupación a las dos horas, bueno, ¿qué cojones a las dos horas? Nada más que llamas a la policía, patada en el culo y 10 años de cárcel para la ocupación que haya entrado en tu casa y aquí los Podemitas el mundo al revés, los Podemitas defendiendo a los delincuentes, pero normal, claro, en el gobierno está el PSOE, el partido más corrupto y delictivo de la historia de España, Podemos con sus vínculos chavistas, comunistas, bolivarianos y todos los narcochavistas, pues normal que defiendan a los delincuentes, pues a la Ocupa, al ilegal, al del machete, pues nada, un gobierno al servicio de los delincuentes, eso es lo que tenemos ahora mismo en España, que puñetera vergüenza, por cierto, Dani Esteve de Desocupa, se lo leí ayer a Vito Quiles en Twitter, está amenazando con hacer una manifestación de 150.000 personas en Barcelona, como la convoquen para allá que vamos, por supuesto, hay que salir a la calle contra todos los enemigos de la nación y contra los defensores de los delincuentes, que es el gobierno que tenemos en Moncloa, ahora mismo en Moncloa tenemos un gobierno al servicio de los delincuentes, que antes o después, Dios quiera, que acaben todos en la cárcel de por vida, vamos, con este gobierno que tenemos aquí en España, el peor gobierno de toda la historia, el peor gobierno de toda la historia, el que estamos teniendo que aguantar, bueno, el segundo peor, mucho peor los gobiernos de la república que nos metían en checas, el segundo peor gobierno de toda la historia, que ahora mismo tenemos en Moncloa es el segundo peor gobierno de toda la historia, como digo, por detrás de los gobiernos de la criminal, asesina, ilegal e ilegítima segunda república, que gracias a Dios nos libramos de ella, ya está bien, está bien esta puñetera broma y esta puñetera vergüenza, por cierto, mientras, como digo, pues el gobierno está a favor de los delincuentes, ¿sabéis a lo que se dedican las fuerzas de seguridad? Pues fijaos, Arturo Villa, ¿no? Mohameds con machetes, Ocupas atemorizando a barrios enteros y los mozos de escuadra montan un operativo para desmantelar una partida de póker entre colegas con 100 euros en la mesa y los mozos de cuadra se congratulan en Twitter porque han desmantelado una partida ilegal de póker en terraza. ¡Mozos de cuadra! ¡Contra los Ocupas! ¡Contra los machetes! ¡Contra los menas! ¡No! ¡Ay no! ¡Que nos da miedo! ¡Estos son los mozos de cuadra! ¡Estos son los mozos de cuadra! ¡Estos son los mozos de cuadra! ¡Contra delincuentes de verdad! ¡Llamas y no vienen! ¡Que les da miedo! ¡Pero jojojo! ¡Uy! ¡Contra el póker ilegal! ¡Estos son los mozos de cuadra! ¡Esa policía! ¡Separatista! ¡El servicio de los gobiernos golpistas y rebeldes que hay en Cataluña! ¡Pero no solamente los mozos de cuadra! ¡También la Guardia Civil! ¡Josué Cárdenas ayer! ¡Asesinos de vuestros compañeros se presentan a las elecciones y vosotros con estas chorradas! ¡Un tuit de la Guardia Civil! ¡Hablando aquí de la homofobia! ¡No sé qué! ¡Soy gay, bisexual, tran... ¡Eeeh! ¡En esto se han convertido las fuerzas de seguridad más vergüenza ajena nos pueden dar! ¡Los mozos de cuadra! ¡La Guardia Civil aquí con el colectivo del abecedor y los colorines! ¡Y la Policía Nacional! Bueno, mejor no digo nada. Vamos, que nos perseguían si nos llevabas un pozal por la calle. ¿Qué es esto? ¿Nos damos cuenta de que España es un estado fallido y un estado bananero? ¿O qué más tiene que pasar para que nos demos cuenta que España es un puñetero estado bananero? Ahora mismo yo creo que no tenemos que envidiar nada a Venezuela. Bueno, al menos en los supermercados todavía hay comida. Digo de momento. Porque vamos, como nos hagan supermercados públicos como pide Podemos y así no habrá ni comida en supermercados. Pero la única diferencia, la única ahora mismo con Venezuela es que hay comida en los supermercados, ¿eh? Pero por lo demás yo creo que no tenemos que envidiar nada a Venezuela. Por favor, el 28 de mayo como conozcáis a alguien que quiera votar al Partido Popular ya podéis llevarle el voto a Vox y preparárselo porque aquí o Vox gobierna en toda España o nos convertimos en Venezuela porque el Partido Popular vamos, nos lleva a Venezuela también, por supuesto. Ya está bien, por favor. 10 días para militar en el patriotismo y para sacar los mejores resultados posibles. Pues nada, simplemente hasta aquí este vídeo de jueves 18 de mayo como siempre. Si os ha gustado, se le parecen a like, os podéis suscribir, podéis dejar un comentario, deslizando el vídeo, Twitter y se han correo de contacto, deslizando la reproducción que pueden ser de vuestra interés y nosotros ya nos vemos estos próximos días, semanas con más vídeos aquí en el canal. Hasta luego.